Lamentablemente, uno tiene que vivirlo para poder darse cuenta de las cosas y las falencias que estamos teniendo con respecto a la justicia. Mis dos hijas sufrieron un abuso sexual. Yo estoy, lo único que estoy pidiendo es justicia. Él es el papá de una de mis nenas y el padrastro de la otra. Está libre en este momento. Todavía la causa no lo imputaron. Ya hay una cámara GESEL que dio positiva a la cámara GESEL. Por parte de mi otra hija también hay pruebas. Lo único que yo pido es por lo menos una prisión preventiva, ya que él en ningún momento estuvo preso ni detenido. Así que lo que yo estoy pidiendo es eso. Primero, resguardo, porque estamos sufriendo amenazas por parte de su familia constantemente. Tenemos perimetral, pero el perimetral no abarca todo el grupo familiar. Yo quiero eso en primer lugar, que se aceleren los tiempos, que lo imputen, y de que le den una prisión preventiva, ya que él se puede escapar, ya que tiene familia en el sur. Consultarle ahora, señora, ¿hace cuánto tiempo se realizó la denuncia? Yo la primera denuncia la realicé el día 30 de enero, dos días después de que mi hija me lo contó. Yo hice la denuncia. En esos dos días que yo esperé, intenté comunicarme con la línea 144, la línea 102. Jamás me atendieron, me dejaron en línea de espera. Yo sufriendo violencia de género, también quiero hablar sobre ese tema, porque no puede ser que nos estén mintiendo tantas propagandas en la televisión, nos estén mintiendo de que esas líneas funcionan, de que hay un protocolo, de que hay un acompañamiento y no es verdad. Cuando yo hice, cuando me citaron para hacer el protocolo de abuso sexual, no tuve ningún tipo de acompañamiento, no hubo ninguna psicóloga que le explicara a mis hijas y yo estando bloqueada en ese momento, de qué es lo que iba a pasar, la mujer que le hizo el protocolo de abuso le preguntó en forma directa, ¿y qué te pasó? Bueno, sácate la ropa, te voy a examinar. ¿Les parece que eso tiene que ser así? Tenemos el ESI, tenemos un montón de leyes, de programas, y no se está aplicando nada. Y es hora de que se sepa. ¿Esta situación que está usted comentando, lo mal manejado del caso, ¿por parte de quién? ¿Por parte de la justicia? ¿Por parte del desarrollo social de la provincia? ¿Salud? Por parte de la fiscal, especialmente la fiscal número uno, que es la que tiene mi causa, es Jessica Miranda. Yo ya vine en reiteradas oportunidades a tratar de hablar con ella, por lo menos conocer su cara, que ella sepa que yo soy la madre de esas niñas, que las estoy representando. Está bien, yo puedo entender los tiempos de la justicia, yo puedo entender que ella tengo un equipo, que tengo una secretaria, que haya toda una jerarquía, pero por lo menos que dé su cara, yo quiero conocerla, por lo menos que sepa de mí, y que después sí, su equipo se encargue del caso. Pero hasta el momento no logro que me atienda, hoy de nuevo, que tengo que venir todos los días hasta que ella pueda atenderme. Después que se escuchó todo este movimiento, todo el ruido, recién me volvió a salir desde mesa de entrada, porque desde mesa de entrada me atiende, ni siquiera su equipo, me salieron a decir que vuelve el día miércoles, que posiblemente quizás me pueda llegar a atender. Lo que se está pidiendo es que esta persona quede detenido, que la justicia actúe. Sí, lo que se está pidiendo primero es que se concrete la segunda, la cámara GESEL a mi nena menor, ya la cámara GESEL de mi otra nena ya está, y dio positiva, queremos que se impute. No tener que estar esperando la segunda cámara GESEL, si ya con la demostración del primer abuso, ya tendría que estar detenido con una prisión preventiva. El abusador de mi hija es Jorge Luña Bustamante, y quiero que se sepa su nombre, porque yo no tengo vergüenza, mis hijas no son las que tienen que tener miedo, y la sociedad tiene que entender que ocultar, que defender a un abusador, también los convierte en abusadores a ellos.